Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Portia, un capitolillo más donde vamos a seguir aprendiendo cosas, disfrutando y haciendo un montón de cosas Y lo primero que vamos a hacer es enseñaros otro pequeño truquito para ganar dinero Bueno, como ya estáis gastando mucha madera, mucho... bueno, ya sabéis hacer lo de las cestas y demás Otra cosilla es que te vienes, por ejemplo, aquí a la tuerquecita Y... podemos hacer tablones de madera normales y corrientes por 5 y demás Que tú dices, bueno, hombre, tablones de madera... ¿Madera dura? Mira, tengo 3.715, porque apenas la usamos, ¿vale? Madera, por 5, ¿no? Fabricamos, 200 del tirón Dices, si tengo 3.500, fabricamos otros 200 Oye, pues que sigo teniendo madera dura para aburrir Bueno, fabrica otros 200 ¿En serio, tío? Sí, sí, en serio ¿Otros 200? Venga, que parda, si... Es que tengo 3.000, ¿sabes? O sea, voy a darle aquí un mes Bueno, me he quedado en 1.955, no sé ni cuántas tengo ya ¿Cuántas tengo en el inventario? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 stacks Bueno, 6 stacks, perdón 7, 8, 9, 10, 11 No, ahí lo dejo Ahí lo dejo Y 11 de gratis, ¿sabes? Bueno, hemos hecho en un momento... Ni se sabe de pasta aquí ahora mismo, ya verás ¿Por qué? Porque ahora nos venimos aquí A la sillita Y teníamos un baúl que se hace solo con madera, ¿vale? Y su precio de venta es 12 Es decir, que es incluso... ¿Dónde está la cestita? La cestita, la cestita... La cesta era 4, ¿vale? Con esto vamos a hacer uno de 12 Directamente, ¿vale? Vendemos por 12 Así que fabricamos, pues... Imaginaros Vale, al final hemos fabricado un total de... ¡738! ¡Nada de gratis! Y vamos a coger a Jamelgo Vamos a entregar lo que tenemos que entregar Que es las 3 estrellas de agua Pero... Vamos a mirar el correjito Que se me olvida el correjito Pero bueno, pero bueno, pero bueno Del cuerpo civil ¿Qué me trae? Solo al bañil que hemos encargado Vale, 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 vale 50 por aquí De Petra Es increíble All Souls existe de verdad Llevo tanto tiempo buscándola En fin, ese ordenador que encontraste ayer Parece que sirve para identificar la ubicación de la All Souls Lo malo es que no tenemos la contraseña Parece ser una llave física Porque el ordenador tiene una ranura para ella ¿Te importaría buscarla cuando explores ruinas cercanas? Si la encuentras, dámela Y seré tu mejor amiga para toda la vida ¿Te estás comprando, Petra, por una llave? Bueno, bueno, Petra Que te compras por una llave, eh Hola Mike Esto es de Gale, el alcalde Quería que supieras que hemos decidido comenzar La mejora del puerto de Portia Con la ayuda del señor Musa Presidente y fundador de inversiones Musa Es decir, el tío más rico de todo Portia De todo el mundo, del juego He nombrado a Mint Jefe de proyecto junto con construcciones AIG Para este proyecto Nuestra meta es que el puerto Pueda recibir barcos más grandes ¿Qué ganas tengo de ver el resultado? Habla con Mint Tendrás muchos encargos para ti O sea que... Vamos a fabricar un puerto Así, a lo loco Si es que aquí no hay día Que no pase algo ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va la vida? Por cierto, aquí tenemos para comprar algo interesante 104% Vale, no es mucho Pero nos va a venir bien Tenemos 738 cajas para vender Así que el... Let's go Vale Me he dado cuenta Que no tenía las telas en la mano Porque he dicho No puede ser que colega Este aquí Todo y tal, 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 tal Más aquí en medio Digo, es que Me he visto aquí de repente Y digo No me lo puedo creer Que no esté Digo, si está aquí ¿Qué quieres? Un pedido de guiso De ped burbuja No tengo ahora mismo Ped burbuja ¿Podría hacerlo? Sí Pero no tengo ¿Por qué? Porque hemos quedado a jugar con Sofi Así que mientras me voy a jugar con Sofi Que va por aquí Y va a llegar ya ahí Bueno, me da tiempo a cogerle encargo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Un encargo Vamos a coger un encarguito De los nuestros ¿Berley? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? A ver, un encargo de nivel A Tres telas a prueba de agua ¿Otra vez? ¿En serio? A ver, ya las tengo hechas 1192 A ver Vale, pues otras tres Venga, si ya las tengo hechas Vamos del tirón De una Y como vamos Como hemos iniciado el mes Vale, es que le sacamos ventaja No me he fijado bien, ¿no? Sí, sí, somos nosotros Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Es que le sacamos ventaja Para aburrir Pues vamos a entregar Otras tres telas de agua Y vamos a ver Qué pasa con el mundo mundial A ver Una hora hasta jugar Me da tiempo Me da tiempo Va, 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 va Va, va Vamos a coger las telas Dárselas Y listo Esto Esto va bien Esto va bien Esto va bien A ver, ¿dónde están las telas? ¡Las telas! Tres telas Venga, tengo hasta Para poder hacer Otro encargo y todo Así que vamos Vamos a tope A ver, ¿dónde está? Vamos a mirar el mapa ¿Dónde estás? ¡Ojo! Vete más lejos Vete a tu casa ya Si quieres Bueno, pues le entregamos Las telas Y jugamos con Sofie Bueno, pues terminamos De jugar Oh, 25 de relaciones Así, sí ¿Ves? Es que así mola la cosa Terminamos de jugar Con ella Y ahora vamos a ver Porque tenemos Muchos frentes abiertos En primer lugar Ya hemos entregado La misión de hoy Con lo cual Tenemos que ir a hablar Con Min Para ver A ver, hazlo hasta aquí En el autobús de Portia Min, vale Tenemos que ir al puerto Así que vamos a echar Una carrerita al puerto No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que me desesperas Vamos a irnos primero A vender las cajas Que al final no las vendemos ¿Sabes? Me lío una cosa Con otra Y no las vendo Que no las vendo Aprovechamos que el precio Está un poquito elevado Madre mía Pues nada Cinco mil de lala En un momento Pam Espera, espera, espera Que no hemos terminado No tengo más dinero por hoy Le hemos Le hemos agarrado A todo dinero Tú no me lo vendes ¿No? Ojo, tú me vendes esto Sesenta y cuatro No me interesa Se lo daremos al museo Le hemos dejado sin dinero Bueno, le hemos dejado sin dinero Aquí Me lo vendes más Venga Pam Ay Tú sí que tienes pasta todavía, eh Bueno, pues hemos llevado ahí Bastante pasta, eh Cinco mil por un lado Tres mil por otro Y en un momento Tenemos noventa y nueve mil Casi llegamos ya a los cien mil Así Y no hemos hecho Todas las cajas que podíamos hacer O sea que Ojito con eso Ahora sí Vamos a buscar a A A Albert Dios, es que son tanta gente Iba a acordarse del nombre Vamos a buscar a Albert Para que nos diga Qué trabajos Aunque realmente hay que buscar a Mint Pero bueno Pone aquí que vayamos a buscar a Albert Porque Mint Mint Seguro que está con Albert allí Esperándonos Venga, vamos para allá El tirón Oh, mira el es Ahí le tenemos Musa, Albert y Mint Vamos a ver qué nos cuentan Ah, buenos días Mike Por una vez que él Me ha dado un proyecto Con buen presupuesto No me lo puedo creer Si te ha dado dos proyectos O sea, vamos a ver Haberíamos trazado los planes Para el puerto Para empezar Me gustaría ir a un faro Un almacén Y mejorar el muelle Hay mucho trabajo que hacer Habla con él Está repartiendo los encargos O sea, vengo aquí Para que tú me des los encargos Y me estás diciendo Que tengo que ir A otro Si está al lado Si se vete a hablar con él Si está aquí al lado Vale ¿Por qué no empiezas con el faro? Para eso necesito que construyas Una fuente de luz ¿Crees que puedes hacerlo? A ver, tío Estás hablando con Con nosotros, ¿vale? No estás hablando con cualquiera No, no, no ¿Tú has visto el traje que llevo? Para llevar este traje Necesitamos personalidad Si no, ¿de qué? Como nunca hemos tenido un faro En esta zona Tendrás que hablar Con el centro de investigación Para construirlo Vale, o sea Que tengo que ir a hablar Musa no ha abierto ni la boca, ¿eh? Musa está aquí Para poner la pasta A hacer encima la mesa ¡Pam! La pasta Y ya está Aquí les tenemos, ¿eh? Ya has contado, ¿eh, Mali? Como viniste a estar El último golpe Eso sí Menudo golpe de Dios, ¿sabes? Pues hay que decirlo Le di el último golpe, sí Pero menudo golpecito Petra Petra No te vayas a tu casa Petra 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 Tendrás que salir en algún momento Mira, qué buena Qué puntual es, Petra O sea, que como te entrego una llave Vas a decir que eres Mi amiga para tu comida ¿Una luz para el faro? Suena complicado Porque tiene que parpadear Nunca he trabajado con luces Será divertido Empezar ahora mismo ¿Puedes traerme cinco datos de datos? Los llevo siempre encima Toma, toma Que los llevo siempre encima No salgo de mi casa Si los discos de datos Vale, esto tardará un par de días Seguramente Ojo Scraps Por favor Nuestros puntitos diarios Uno por aquí Otro por aquí Ahí lo tengo ¿Cómo vas, Scrap, con nosotros? ¿Cómo va nuestra relación social? Estás bajo, ¿eh? Desconocido Casi dos estrellas Bueno Bueno Vale, vale, vale Está bien la cosa Está bien la cosa Casi dos estrellas Ahí lo tenemos Vámonos, Jamelgo Que tenemos cosas que hacer Troco, 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 troco Son las siete La verdad es que ahora me vendría ¿Qué ha pasado, Albert? Nada, continúa, Albert No pasa nada Continúa lo tuyo Me vendría muy bien El ir a las minas Y picar Pero como os estoy grabando esto Y no voy a aburriros con las minas Para picar Vamos a hacer una casa Una cosa No una casa Una casa ya tenemos Una cosa Vamos a hacer Uno de estos Lo vamos a ir a plantar Y vamos a ver que necesitamos Porque ya no me acuerdo A ver Menú de captura Vale, está colocada la trampa Así que Colocamos las cosas Colocado con éxito Retirar mañana Vale, mañana sin falta Por la mañana Nada más levantarnos Sabéis a dónde vamos a ir, ¿no? Ah, por la llama Del tirón Ciento cuarenta y cuatro mil Pues ya no Nos queda nada, ¿eh? Y como sigamos A lo que sigo Madre mía Esperadlo Te voy a saludar Que te lo has merecido Carajo Esta semana es tu cumple Y te mereces un saludito Bye ¿Quieres que te pete? No, venga, vale, sí No te empujo Venga, perdona Me voy a casa a dormir Son las siete Así que nos vamos a casa a dormir No vamos a esperar más tiempo Y vamos a darle duro Ole, a dormir No vamos a despertar mañana Por la mañana Lo cual vamos a recoger Los recursos Vamos a ver si tenemos Correo de Petra Que nos dirá Que tardará un par de días En darnos lo del faro A su vez Vamos a coger Y vamos a coger A la llama Sí, sí Vamos a coger a la llama De primera vez No sé si nos va a dar A la primera vez A lo mejor tengo que practicar Por lo más si tenemos que ir a por Martinsen Pero no pasa nada Porque lo vamos a intentar todo Y lo primero que vamos a hacer Lo que he dicho Fuuu Y eso que estoy mal de la voz Flipa Mañana no ponenlo allá De Albert Bien Albert, cuéntame Te aviso que hemos publicado Y seguiremos publicado En cargo de materiales de construcción Para el puerto del gremio de comercio Mientras dure este proyecto Echa un vistazo cuando tengas tiempo Madre mía Albert ¿Pero qué pasa, tío? Ay, ay Puf O sea, putz Que, pu, pu Pues venga Con algo de ayuda de la directora Hemos podido investigar Una baliza luminosa Junto al diagrama Como dijiste antes es bastante complicado De construir buena suerte, Petra Vale, pero tenemos diagrama No tenemos que esperar Así que, ¿qué hacemos? Por recibir el material Y ponernos con el diagrama Vamos a dejar todos los recursos Por aquí Ordenamos todo Sí Me da igual los encargos Me da igual todo ¿Dónde está mi centro? Desde aquí, plataforma ¡Pam! Me estoy volviendo todo loco Pero no pasa nada Baja, baja, baja ¡Nuevo, nuevo, nuevo! Luz De navegación Lo que viene a ser un faro, ¿sabéis? Vale Aluminio inoxidable 161 tenemos Con lo cual Sin problemas Placa de aluminio Tenemos 22 Con lo cual Vamos que te cagas Vidrio endurecido Ahí ¡Ah! Cogeamos Al igual Que la lámpara A prueba de agua Últimamente me piden Muchas lámparas A prueba de agua Y los botones Vamos sobrados Así que vamos al lío Let's go, babies Bueno Tengo los materiales Abajos ya preparados A falta del Vidrio endurecido Así que lo que vamos a hacer Es coger a Jamelgo Bueno, no nos va a hacer ni falta Si es que está aquí al lado Si es que está aquí al lado Si es que tenemos la granja al lado Y aquí tenemos a la llama De algodón Vale, vamos a ver Cómo se hacía esto Alimentar ¿Tenemos para alimentarla? No tenemos para alimentarla Vamos a coger unas manzanitas Las vamos a dar Para que esté un poquito Más calmada Y tranquila A ver, a ver, a ver, a ver Necesito manzanitas Del averno Dame 15 manzanas Yo creo que con 15 Tendremos suficientes Para que se calme Este tranquilita Y nos deje Domesticarla con calma A ver Vamos a alimentarla Llama de algodón Pues no tengo ginseng ¿Vale? Menudo enfado tiene ¿Vamos a comprar ginseng? ¿En un momento? Venga, vamos a comprar ginseng En un momento Vamos a hacer una cosa Cogemos el encargo del día Cogemos ginseng Y vamos Y vamos Porque encima Aquí había más encargos Así que podemos Hacer un poquito Ahí de todo Vamos a por ello Vamos a por ello ¡Uy! Lo que de encargo Un niño Una caja trampa avanzada La tengo ¿La quieres? La tienes Vale, ya esto es Que es 10 De hormigón Para construir el puerto De Portia 10 de telas A prueba de agua Uf, eso es carísimo 10 de roca asignia Para construir el puerto de Portia Eso me viene bien 10 de hormigón Vale, el hormigón Lo quiero Las rocas asignias Las quiero No puedo, ¿no? Vale Y esto que más es 10 de roca asignia Vale, roca asignia Sí, bastante De la prueba de agua Es bastante carillo Así que no sé Si las cogeré o no Y esto nos va a dar Un subidón de oro Flipante ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me estáis esperando? ¡Hola! ¿Pero qué ha pasado aquí? A ver, Sam ¿Qué quieres? En cargo del gremio Ah, bueno, vale Es que lo tenía ya en la mano Y todos Todos vienen a jugar conmigo Pero bueno A ver, creo que Dentro de poco Es el cumpleaños de Arlo Sí Así que podemos jugar Mañana con Arlo Ya que es su cumple Arlo, crack Te la llevas Venga Mañana quedamos Vienen todos a jugar con nosotros Qué bonito Vale, va Ginseng, Ginseng Vamos a comprar el ginseng Que se me va la ollita buena Del día de eso ¡Ah, por el ginseng! ¡Abuela Yeche! He venido Viene tras pía, macho Entra por la retaguardia He venido por ginseng 500, chaval Dame 5 Dame 5 No te subas a la parra Madre mía Aquí ¡Eh! ¡Pera, pera, 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 pera! Que aprovechando que estamos aquí Vamos a mirar esto, ¿no? Vale Lo que he hecho en esta ocasión es Elegir de varias cosas un montón Por ejemplo A la tela le vamos a dar 33 Y nos la venden a 43 La calabaza tenemos 274 Le vamos a dar No, de hecho le vamos a dar Le voy a subir a 174 Y así nos quedamos con números redonditos Le vamos a dar 51 De la leche le vamos a dar 102 Eso es Florquiz no me interesa De los albaricos que le vamos a dar 121 Porque yo lo valgo Vale Le añadimos Le enviamos ¡Ole! Pues ahora A tope Vamos a tope con todo ¡Bueno, llamita, llamita! A ver Vete a casa, Jamelgo No estorbes ahora Venga, toma No se puede Vamos a ver O sea, me pides ginseng dorada Y ahora que te doy ginseng dorada Me dices que no Alimentar ¿Que no puedo? Te vamos a manchar Prepárate que vamos A ver si me acuerdo como era esto Inicio W S-A-D-W ¡Madre mía, niño! Me parece a mi que vamos a manchar esto otro día ¿Sabes? Venga Vamos, que vamos bien Bueno, 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 bueno Se nos va, se nos va, se nos va ¿Dónde? ¿Cómo que he fallado? Venga, vamos, 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 vamos 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 ¿Cómo que good? Dale duro a eso ¿Cómo que good? Vale, hay que pillarle más cerca Ahí, 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 ahí Más cerca, más cerca Captura con éxito Captura con éxito ¡Vamos! Que tenemos un chamote con gafas, niño Y además Vamos Esto es la buena Esta es la buena Sí, señor Hemos apurado Ha sido In extremis Pero aquí lo tenemos Vamos Pues nada Con nuestro chamote Vamos a bajar un momento Toma Un ginseng Montar Interactuar Vamos a interactuar Venga Pues le vamos a acariciar Para eso te compras los ginseng La madre que te trajo Sí, acaricia desde lejos No es a que te muerda Que nos acabamos de conocer ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues nada Vamos a dejarlo con llama de algodón ¡Uf! Chaval Ahí se va ella Mira que contenta está ¡Ay! Y espero que os haya gustado En el próximo episodio acabaremos El faro ese raro Haremos más encargos Y ahora me voy a ir a la mina A recoger mineral Que me falta por todos lados Espero que os haya gustado En el próximo episodio Adiós ¡Chao, chao!